Iniciamos este bloque de noticias con el diputado del nombrado Partido Revolucionario Mayoritario, Vertico Santana, quien aprobó la postura del PNUD de que antes del 2015 se debe ser aprobada como establece la Ley de Estrategia de Desarrollo. Señaló que los diputados han recibido informaciones de que existen algunos consensos en algunos puntos para la aprobación de esta importante ley. Hay una serie de iniciativas que para fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer el aparato institucional del Estado deben estar aprobadas sobre todo antes de que entre en vigencia el presupuesto del 2015 para poder manejar y sostener un presupuesto de esa magnitud y poder crear un marco regulador en cuanto a las campañas que vienen y para crear también las condiciones de transparencia debe de darse la aprobación de iniciativas tan importantes como la Ley de Partido Político. Precisamente esta Ley de Partido Político tiene más de 14 años en el Congreso Nacional sin ser reprendada por los miembros de las cámaras legislativas.